¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, esto es increíble. Gary Goldschmidt ha estado en The Viernes, le han hecho una entrevista no muy larga, la vamos a ver, pero realmente a qué viene el hablar de su sobrina cuando se supone que está pidiendo privacidad y su propia familia no se lo da, porque el hecho de hablar, sí es verdad que no ha hablado mal, que no ha hablado malos términos, que no ha dicho nada malo, de hecho no tenía ningún sentido. Una persona que es muy querida en el Reino Unido y el que viva allí y que hable mal de ella no tendría ningún sentido. Además, él siempre es rey más favor de obra, es decir, casualmente de los que siempre habla mal es de Harry y de Meghan Markle, que son los que no gozan de popularidad y han hecho distintos feos a la monarquía británica. Es un tipo muy inteligente, no es por dinero, no le hace falta dinero, es multimillonario desde antes de ser el tío de Kate Middleton, famoso como tío de Kate Middleton, con lo cual no es por dinero, es por fama, es porque le gusta la televisión, le gusta ser el foco de atención y ya está, pero realmente hasta qué punto es necesario filtrar información privada de lo que ha hablado y ha dejado de hablar con la familia, cómo se enteró, quién le filtró la información. Vamos a verlo, si os parece todo en este vídeo, mi gente, no sin antes os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que reventemos ese botoncito a suscripciones de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos, tanto de los vídeos como de los directos, mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, no se ha conformado con haber entrado en Gran Hermano VIP del Reino Unido en Big Brother Soleb, sino que también, aparte de haber estado ahí dentro y haber hablado, porque ha hablado echando dentro, sino que al salir, os lo vine diciendo, ¿no? Digo, aquí no acaba la cosa, o sea, y al final lo que dijo en Gran Hermano VIP es de que esta es la mejor hermano, eso sí es verdad, de que no tiene nada grave, de que iba a volver en Semana Santa, que ha hablado con mi hermana, o sea, está clarísimo que no tiene información de la familia, porque no se fían de él, porque es una oveja negra, como siempre le han dicho. ¿Creéis que la hermana, Carol Middleton, le va a decir a su hermano, oye, mi hija va a volver en Semana Santa? Claro que no, eso fue algo que él se creó en la mente, bueno, porque la hermana le dijo básicamente que estaba en buenas manos y ya él dijo, ah, sí, sí, vuelve en Semana Santa. Y soltó aquello, ¿no? Luego, al final, pues tuvo que rectificar, ay, o sea, que yo me he enterado igual que la prensa, no sé qué. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice aquí en The Viernes, que insisto, ha sido una entrevista en el Reino Unido, no ha estado en The Viernes, no ha venido a España ni nada de eso, una entrevista bastante cortita, en la cual, pues bueno, eso, se sigue lucrando a costa de su sobrina, que es lo que me parece lamentable, ¿vale? Que sí, que habla bien, que no habla mal, pero me sigue pareciendo lamentable que se siga aprovechando de esto, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que dice el tío de Kate Middleton. Bueno, esta es la noticia, como sabéis, se han hecho eco muchísimos titulares. El tío de Kate Middleton da pistas sobre el actual estado de salud de la princesa de Gales. Gary Goldsmith ha concedido su primera entrevista internacional a The Viernes. Telecinco sorprendía esta semana al anunciar una de las entrevistas más esperadas internacionalmente. La cadena de Mediaset España lograba, gracias al programa de viernes, la primera entrevista a Gary Goldsmith, el tío más mediático de Kate Middleton, después de que se hiciera público que la princesa de Gales padece cáncer. Bueno, el tío de Kate Middleton, que está recién salido de la casa de Greg Hermano Vip, de la televisión británica, confesaba al programa de Telecinco que se enteró de la enfermedad de su sobrina una hora antes de que se hiciese público. Me parece que la he gestionado muy bien, bueno, aquí tenéis algunas imágenes, pero vamos a ver el vídeo en cuestión, ¿vale? Y vemos esa pequeña entrevista, ya os digo, una entrevista de un par de minutos, lo suficiente como para saber que sigue facturando a costa de su sobrina, que es lo triste de todo esto, ¿no? Que pide privacidad y ni siquiera la propia familia se lo da, ¿no? Soy Gary Goldsmith, más conocido como el tío de Kate Middleton, princesa de Gales y futura reina. Yo me enteré una hora antes de que se hiciese público. Ojito, os vais a saber cómo se enteró una hora antes, ¿vale? No es que se lo dijera la familia. Tengo muchos amigos que son corresponsales de la Casa Real y ellos recibieron un comunicado antes del anuncio. Vale, es una persona que evidentemente tiene mucho contacto y confianza con alguno y al final, como estáis viendo, ¿no? Es lastimoso que algo tan serio se enterase el tío de Kate Middleton. Por mucha confianza que tú tengas, si trabajas en la Casa Real, le vas a conceder una hora antes al tío de Kate Middleton una información tan potente para que lo hubiera filtrado. O sea, hubiera sido increíble, ¿no? Me he puesto en contacto con Carol para asegurarme de que Kate esté bien. Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien. Sí, la hermana, la hermana básicamente le dice, sí, está bien, no te preocupes, que tal, que cual. Porque no se fió de él, tampoco le va a decir la realidad, ¿no? De hecho, lo que le dijo, le dio a entender a él, que fue lo que dijo un gran hermano VIP, que iba a volver en Semana Santa. Vamos, incluso decía la fecha, ¿no? No me acuerdo qué día dijo. Creo que fue el 31. O sea, en teoría, mañana, según él, debería haber vuelto. O sea, fijaros lo engañado que está, pues porque no se fían de él ni su propia familia. Todo en una situación tan difícil. No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto. Bueno, aquí sí entiendo que tuviera que dar explicaciones porque al final es una persona que trabaja para el Reino Unido. Está cobrando mucho de las arcas del Reino Unido y evidentemente no está obligada a decir qué tipo de cáncer. Pero tengo entendido que según la ley está obligada a decir si está bien o mal, de informar de su estado de salud. No va a decir el tipo de cáncer si no quiere, como al final han hecho los dos, tanto Kate Middleton como el Ricardo III. Pero sí que están obligados a decir si están bien de salud o no, básicamente. Lo ha hecho fenomenal. Se ha gestionado de maravilla, ha sido honesta y transparente y sí que parece que se está recuperando y es todo preventivo. Sí que se está recuperando y es todo preventivo. Bueno, es la frase que ella utilizó, aunque ya sabéis que hay algún doctor que ha dicho que eso de preventivo no existe. O sea que si te da la quimioterapia sin... O sea que no es un término que se utilice, que ellos utilicen ni que ellos hagan. Que seguramente hayan detectado algo, lo que pasa es que ella no lo ha explicado, hayan detectado algo mínimamente y por eso se lo estoy dando. Pero sin sentido. Dar una quimioterapia, eso no existe. O sea, realmente eso no existe. Al menos lo que explica un doctor lo tenéis en el canal el día de ayer. ¿Has hablado con Kay después del comunicado? Me preguntan. No he hablado con Kay del tema. Lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial. Y yo voy a respetarlo. Yo voy a respetarlo, sí. Se ve que lo está respetando. Está facturando a costa de ella, sí. Que para hablar bien, que no dice gran cosa, pero le sigue dando vueltas al tema. Cuando realmente, para que el tema se silencie, lo mejor es que nadie de la familia hable, ¿no? Fijaros a la cantidad de cosas que se han dicho, ¿eh? Kate Middleton podría estar pasando por los mismos problemas de salud mental que padeció Lady Di en su día. Kate Middleton fue elegida por compatibilidad para donar un riñón al rey. Ostras, ese no lo había escuchado, ¿eh? O sea, por compatibilidad, como los dos coincidieron en el hospital, parece ser que le habría donado un riñón, ¿eh? Ojito con esa especulación, ¿eh? Una de las teorías de Kate Middleton, mi favorita, es que está sometida a un ritual para que el alma de Isabel II viva en ella. Brutal, brutal. O sea, ese tampoco lo había escuchado. Si ya me ha dolido a mí ver todo lo que se ha dicho de la prensa, espero que ellos y la gente que les rodea hayan tenido más cautela y no hayan leído ni escuchado todo lo que se ha publicado. Bueno, decían unos psicólogos que realmente les recomendaban que la familia se abstuviera de leer cualquier tipo de cosa que tuviera que ver con lo que se estuviera publicando. A ver, es lógico, ¿no? Uno se tiene que preservar de la cantidad de chorradas que se dicen, hay que hacer caso omiso, silenciar, no comentar nada. No se puede estar tampoco desmintiendo todo lo que sale, porque entonces sería una locura. Y sí que es verdad que para no hacerte mala sangre, porque tampoco puedes ir desmintiéndolo todo con la naturalidad que tiene una casa real, pues lo mejor en ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Como se suele decir. Espero que se hayan centrado en la familia, pero me cuesta imaginarme que no les impacte esa cantidad de comentarios y teorías conspiratorias. Le he mandado mensajes a Kate para que sepa cómo me siento y el amor que tengo por ella, pero se mantienen privados. Sí, sí, se supone que se mantienen privados, ¿no? En fin, bueno, este es el tío de Kate Middleton, sigue aprovechando un poco la coyuntura. Insisto, sí, no es una persona que esté hablando mal de ella en concreto, pero al final sigue facturando a costa de ella. Aunque sea con entrevistas de dos minutos, que bueno, siga apareciendo en la televisión. Si ella pide que no se hable de ella y la propia familia habla de ella, bueno, la propia familia, este señor, el único, el tío de Kate Middleton es el único que habla de ella. Gary Goldschmidt. Bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido que estén de viernes? La verdad es que me ha sorprendido cuando me enteré ayer por la mañana de que iba a estar por la noche en de viernes. Me esperaba que estuviera físicamente, ¿no? Hacer una entrevista desde el propio Reino Unido, muy cortita, pero lo suficiente para seguir sabiendo que no le importa nada, que no le importa lo que tenga, que él va a seguir hablando de ella, así que nada. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.